¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lupita, espero que hayan tenido una muy feliz Navidad al lado de su familia. Y si ustedes como yo ya están harta del recalentado, ya no quieren saber más nada de él, ¿qué les parece si les muestro una opción para poder reciclar todo lo que nos ha sobrado de la cena de Navidad? Yo por ejemplo tengo el relleno del pavo, me sobró relleno y la verdad es que ya no sabemos cómo comerlo. Entonces yo voy a preparar unas chimichangas y entonces aquí tenemos el relleno del pavo, también tenemos aquí unas tortillas de harina, vamos a hacer un pico de gallo para acompañar, así que tenemos cilantro, jitomate picado, cebolla picada, chiles picados, aguacate picado y unos limones. Las cantidades van a depender de la cantidad de pico de gallo o guacamole que ustedes quieran hacer. Yo esta salsa la conozco como pico de gallo, pero también en algunos lugares la conocen como guacamole. También vamos a ocupar lechuga y crema. Yo todos mis ingredientes ya los tengo lavados y picados, están desinfectados. Así que vamos a comenzar a preparar nuestras chimichangas. Se me estaba olvidando, también vamos a ocupar aceite y sal para nuestra salsa. Tengo aquí entonces mi refractario para comenzar a preparar la salsa. Así que vamos a comenzar a agregar los ingredientes. Yo voy a poner el cilantro. Y ya les decía que el cilantro ya está desinfectado. Así que vamos a poner cilantro. Vamos a poner también jitomate. Vamos a poner cebolla. Vamos a agregarle chiles picados. Vamos a mezclarlo. Para que se integre. Ya que tenemos bien integrados los ingredientes, yo voy a agregarle jugo de limón. Vamos a mezclar. Ahora vamos a agregarle sal. Recuerden que la sal es a su gusto. Así que yo voy a ponerle sal. Y voy a volver a mezclar para que se integre. Esta salsa huele muy rico. Vamos a agregarle ahora el aguacate. Esto es opcional. Vamos a mezclarlo bien. Entonces ya tenemos aquí nuestra salsa. Y la vamos a reservar. Ahora vamos a comenzar a preparar nuestras chimichangas. Entonces para nuestras chimichangas vamos a utilizar unos mondadientes. Y tenemos ya las tortillas de harina. Así que vamos a comenzar a prepararlas. Vamos a poner entonces nuestra tortilla de harina sobre un plato en la mesa. Y vamos a comenzar a ponerle el relleno del pavo. Así que vamos a rellenar bien nuestra tortilla. Y ahora vamos a tomarla y vamos a hacer este doblez. Luego este. De aquí también vamos a doblarla de este modo. Y aquí también vamos a doblarla. Y con un mondadientes vamos a sostenerla. Así queda entonces la chimichanga. Y yo ya puse a calentar aceite en una sartén. Vamos a hacer otra chimichanga. Vamos a poner nuestra tortilla. No las rellenen mucho para que no se vaya a abrir a la hora de que las estén friendo. Entonces vamos a ponerle la carne molida que es el relleno del pavo. Vamos a hacer como si fuera un taquito. De este modo. Y luego de aquí vamos a doblar para acá. Y luego este para acá. Y vamos a detener con un mondadientes. Así que vamos a esperar a que el aceite esté caliente para comenzar a freírlas. Yo mientras me voy a quedar haciendo más chimichangas. Para llevarlas a freír. Ya tenemos aquí nuestras chimichangas. Así que ahora vamos a comenzar a freírlas. Ya tenemos el aceite caliente. Así que vamos a comenzar a poner nuestras chimichangas. Se fríen muy rápido. Así que vamos a cuidarlas. Que no se vayan a quemar. Las chimichangas las pueden rellenar de lo que ustedes quieran. De pollo, de pavo. Lo que a ustedes les haya sobrado de la cena. O bien de lo que ustedes puedan prepararlas en cualquier otro día. Vamos a darles la vuelta. Una vez que nuestras chimichangas ya estén doraditas. Las vamos a pasar por unas servilletas. Para que absorban todo el exceso de la grasa. Y ustedes pueden dorarlas más. Esa ya es a su gusto. Yo para mí creo que ya están bien. Las voy a sacar. Y las voy a poner en una charola con papel estraza. Para todo el exceso de aceite que tiene. Vamos a continuar friendo nuestras chimichangas. Y como ven, este no es para nada un platillo light. Para preparar nuestras chimichangas. Les vamos a quitar el palillo que les hemos puesto. Vamos a ponerles la lechuga. También vamos a ponerles la salsa de pico de gallo. También le vamos a poner crema. Y ya las tenemos listas. Así es como quedan las chimichangas con el relleno para el pavo. Espero que la receta les haya gustado. No se olviden compartir el video. Suscribirse al canal. Dejarnos un comentario. Y nos vemos hasta la próxima receta.